Zacatecas. Durante la mañana de hoy, fueron localizadas cuatro bolsas plásticas en la colonia Benito Juárez de la capital del estado. El hecho ocurrió sobre la calle Ponciano Arriaga de la colonia mencionada, minutos después de las 8 horas de este lunes. Fueron los mismos habitantes de la colonia quienes se percataron de la presencia de un vehículo sospechoso el cual detuvo su marcha, arrojaron varias bolsas y aceleraron a toda velocidad, para perderse entre las calles aledañas. De inmediato, tras el hallazgo se dio aviso a las autoridades, quienes tras acudir al lugar confirmaron sobre la presencia de cuatro bolsas plásticas, en cuyo interior se encontraban restos. El lugar quedó acordonado y resguardado hasta el arribo de policía de investigación, quien hasta el momento no informó sobre el número de ultimados. Las bolsas fueron llevadas a la dirección de servicios periciales para su identificación. Momentos después también hizo presencia a Guardia Nacional para brindar apoyo en el lugar, así como en los operativos llevados a cabo en los alrededores para tratar de dar con los responsables, pero por el momento no se reportan detenciones.